Cuidar de los demás aún fue más importante en 2020. Por eso en Fundación Naturgy hicimos un gran esfuerzo para mantener toda nuestra actividad, adaptar nuestros programas a formatos digitales y crear iniciativas que dieron respuesta a las nuevas necesidades generadas por la crisis del COVID-19. Un buen ejemplo es el Programa de Rehabilitación Energética en Hogares de Familias en Situación de Vulnerabilidad, que siguió cumpliendo con todos sus compromisos a pesar de las limitaciones provocadas por la pandemia. Nuestra Escuela de Energía también mantuvo su actividad y se adaptó a la nueva situación pasando a ser virtual, con lo que conseguimos llegar a un gran número de profesionales de servicios sociales. Que gracias a estas formaciones han podido ayudar a muchas personas vulnerables. Y el programa de voluntariado de la Fundación Naturgy fue más importante que nunca a causa de la crisis generada por el coronavirus. El voluntariado energético se reforzó y se adaptó al formato online en sus dos líneas de acción principales. Los talleres de formación y sensibilización y el asesoramiento a familias en situación de vulnerabilidad. Además, impulsamos otras iniciativas de carácter social para dar respuesta a necesidades urgentes, tales como material sanitario y alimentación, entre otras. También quisimos celebrar el Día Internacional de los Voluntarios con la puesta en marcha de nuevas iniciativas como Kilómetros de Energía Solidaria, a través de la que recaudamos fondos para el programa Alimentación Justa de Cáritas España y Reyes Magos por un Día, cumpliendo los deseos de niños de familias en situación de vulnerabilidad atendidas por la Fundación Tengo Hogar. El voluntariado ambiental, en el que participan los empleados y sus familiares, potenció sus actividades online a través de talleres interactivos en los que los voluntarios construyeron cajas nido y hoteles para insectos que se instalaron en proyectos gestionados por Fundación Global Nature. Recordaremos 2020 por todo esto y por mucho más. Porque, en un año tan difícil, organizamos la primera edición del Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético, que tiene como objetivo impulsar acciones de impacto social que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. También participamos en los proyectos europeos Energy Poverty Intelligence Unit, en Getafe, que empezó a funcionar en 2020, y Social Bad, iniciado en 2019. Ambos lideran la investigación e implementación de medidas innovadoras en pobreza energética en Europa y han recibido fondos del programa FEDER y Horizonte 2020. Y además, presentamos el estudio Pobreza Energética en Europa, un análisis comparativo realizado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona. La presentación se realizó en el seminario internacional que organiza cada año Fundación Naturgy para impulsar el análisis de medidas contra la pobreza energética en Europa. Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de entidades sociales, que nos han ayudado a beneficiar a más de 120.000 personas en los últimos cuatro años y con las que seguiremos trabajando para mejorar el bienestar de los que más lo necesitan.